Hola, hoy no hay saludo, hoy no hay emoción. El motivo por el que hago este video principalmente es para contarles un poco mi historia, un poco de mi proceso y un poco de la historia de cómo he ido cambiando mi forma de pensar y cómo he ido adoptando la ideología, los pensamientos y todo lo que tiene que ver con el movimiento feminista. Este video ustedes lo están viendo el 8 de marzo del 2021. La verdad es que me la pensaba muchísimo en hacer este video porque es un proceso que todavía estoy trabajando, que todavía estoy tratando de sanar y ha sido algo bastante difícil. Yo creo que los últimos 3 o 4 años es cuando más he cambiado mi forma de pensar y la verdad es que se me hacía algo bastante complicado, pero el día de hoy he visto a muchas personas hablar de sus historias, he visto a muchas personas hablar del tema, sacarlo, contar sus historias y la verdad es que eso a mí se me hace algo súper admirable. Creo que si todas habláramos nuestras historias y las contáramos, las externáramos, nos sorprenderíamos de la cantidad de mujeres que viven situaciones similares y podríamos entender un poco más del por qué es tan importante este movimiento, por qué es tan importante seguir con la lucha y por qué es tan importante crecer y mejorar como personas y adquirir nuevas formas de pensar y no solo cerrarte a los pensamientos que toda la vida has tenido o que te han inculcado. Así que bueno, voy a contar un poco mi historia. Estas historias vamos a hacer aclaración. No voy a dar tantos detalles porque no me siento lista, no me siento preparada para poder hablar tan abiertamente de este tema. Quiero que sepan mi situación, mi contexto, mi historia. Pero no quiero involucrar a más personas, no quiero hablar tanto de este tema. Yo tengo, se podría decir que dos o tres historias que me han marcado. Las primeras dos que les voy a contar son historias que me marcaron mucho, que sigo procesando, sigo perdonando y sigo trabajando con la ayuda de un psicólogo y conmigo misma. La primera sucedió cuando yo tenía nueve años. Estaba muy chiquitita. No sé exactamente si fue a los nueve o diez años. Se preguntarán cómo es que no sabes. Bueno, porque gracias a esa situación, a esa cosa que pasó, mi cerebro bloqueó muchos años de mi infancia. Tengo una vaga idea que fue entre tercero y cuarto, quinto año de primaria. Y algo bastante triste es que no tengo recuerdos de esa fecha de mi vida. No recuerdo vivencias, amigos. No recuerdo nada de esos años de mi infancia. Y todo fue a raíz de eso. Todo fue a raíz de esa situación que pasó. Y bueno, les voy a platicar. A esa edad, vamos a ponerle nueve o diez años, una persona, que no voy a dar nombres, pero esta persona era cercana a mí. Era más grande que yo. Los dos éramos menores de edad. Y esta persona me tocó. No tocó partes íntimas, no tocó mi vagina, no tocó mis pechos. Simplemente tocó mis pompis. Y dije que no iba a llorar. Los hechos sucedieron de esta manera. Yo estaba dormida y me acuerdo perfectamente despertar sintiendo que estaban tocando mis pompis, que estaban levantando mi pantalón. Y sentir mucho miedo. Me acuerdo perfectamente tener muchísimo miedo. y me acuerdo que volteé y me acuerdo que volteé para ver quién él estaba tocándome y era esta persona. Y me acuerdo que simplemente me hizo así. Y yo ingenuamente volteé mi cara a la almohada y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. No sé en qué momento esta persona paró, pero esa parte, o sea, lo que pasó después no me acuerdo. Pero me acuerdo que horas después estaba yo en el baño llorando, 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 llorando. otra persona cercana a mí que estaba en el momento que no había visto nada, que simplemente pues había estado dormida como yo estaba supuestamente. Me escuchó llorar, me preguntó qué pasaba. Esta persona que me preguntó lo que pasaba también era una persona cercana a mí. Tenía mi misma edad, no sabía qué había pasado. Y me acuerdo perfectamente que simplemente me dijo que todo iba a estar bien, que no me preocupara. Pero pues éramos dos personas de nueve años que no teníamos la menor idea de lo que iba a pasar. Realmente el acto lo perdoné. Realmente el acto todavía me acuerdo, todavía tengo sentimientos todavía cada que lo recuerdo vienen muchos sentimientos negativos en mi interior que he estado trabajando y que he aprendido a sentir y a dejarme sentir. Pero lo que vino después fue lo que me marcó para casi toda la vida. Después de que pasó esto yo se lo conté a dos personas a las que les tenía muchísima confianza y me acuerdo que estas dos personas simplemente me dijeron eso no se dice no estés inventando cosas no andes diciendo eso. Esas palabras me acuerdo perfectamente que me dijeron eso y yo creo que estas personas no se imaginaron que iban a tener ese impacto en mi vida pero pero a partir de esa fecha yo todo el tiempo que algo bueno o malo o algún miedo o alguna situación positiva o negativa en mi vida siempre la me la mantenía para mí misma me cerré no le contaba a las demás personas porque mi mente inconsciente o mi subconsciente de nueve años entendió esas palabras o esa situación como ok si nadie te puede ayudar si nadie puede estar ahí para ti si nadie te cree créate tú misma haz las cosas por ti misma y desde esa fecha me empecé a hacer se podría decir que independiente en mis emociones en mis sentimientos en todo lo que ocurría en mi vida me lo guardaba para mí misma y no lo hablaba con las personas estas dos personas no les contaba tantas cosas y bueno yo no había entendido que todo esto estaba pasando hasta hace alrededor de un año en abril del año pasado tuve la valentía de ir con un psicólogo y hablar de este tema con el psicólogo entendí muchas cosas lo hablé lo lloré lo viví me dejé sentirlo perdoné a la persona que hizo esto cabe mencionar que yo seguí teniendo contacto con esta persona después de lo que sucedió yo creo que unos tres años no le hablaba no lo saludaba no quería tener contacto porque estaba bastante enojada jamás he hablado de este tema con esta persona no lo quiero hacer no quiero hablar con esta persona de eso simplemente lo estoy dejando ir y lo menciono ahorita porque de verdad espero que entiendan el por qué es tan importante esto porque fue algo que a lo mejor no fue tan grave como muchos creerían pero me marcó me traumatizó me asustó tuvo mucho que ver en la creación de mi personalidad yo soy una persona sumamente cerrada últimamente lo he trabajado más todo sucedió a raíz de eso y bueno esa fue la primera historia se podría decir que esa historia concluyó en mi sanación psicológica en mi terapia con el psicólogo en perdonar a esta persona en no desearle ningún mal en entender que esta persona posiblemente también estaba viviendo un proceso diferente muchas cosas la verdad es que el psicólogo me hizo verlo de una manera completamente diferente pero es algo que todavía tengo en mi interior que todavía ha sido trabajando y que es parte de mi historia y que va a seguir ahí para siempre la segunda historia esta todavía me cuesta muchísimo trabajo asimilarla y decirle por su nombre pero bueno esta yo creo que muchas personas se van a sorprender de mis amigos y conocidos porque muy pocas personas saben de este tema pero esto sucedió repito no voy a dar nombres no voy a en ningún momento he pensado meter alguna repercusión legal ni nada no la verdad es que no me interesa ni quiero hacerlo espero que esta persona haya recapacitado haya entendido y no lo haya vuelta a ser nunca más en su vida esta persona iba conmigo en la preparatoria yo en la preparatoria nunca fui de una persona que tuviera muchísimos amigos o que saliera muchísimo de fiesta hasta el último año de mi preparatoria que fue cuando terminé una relación muy larga y estaba en ese mood de querer vivir la vida loca y me iba a fiestas y me ponía súper borracha todo el tiempo y estaba viviendo mi duelo mi proceso a mi manera en una de esas fuimos a una fiesta y no recuerdo si fue la primer fiesta que fui con esta persona no recuerdo la verdad es que íbamos muchísimas personas yo sé que muchas de esas personas están viendo mi video y créanme que para mí tampoco ha sido fácil aceptar que eso sucedió pero bueno yo fui a esta fiesta fuimos muy temprano eran creo que como las 12 de la mañana no habíamos tenido clases y nos fuimos a casa de un amigo o de un conocido no me acuerdo pero estábamos en una casa como abandonada yo ese día no había comido compramos sopas instantáneas y cosas random el chiste es que empezamos a tomar muy temprano y mi mamá en ese tiempo me dejaba salir y me decía que tenía que llegar a las 9 de la noche a mi casa entonces pues yo aproveché empecé a tomar a tomar todo iba bien la verdad es que yo ya me había puesto borracha anteriormente y pues mi borrachera iba normal como yo me imaginaba como yo siempre había estado que me acuerdo de cosas estaba de manera un poco consciente inconsciente como no sé estaba yo borracha pero ahorita con los datos que yo tengo con la información que tengo y que fui deshilachando he llegado a la conclusión de que posiblemente le pusieron algo a mi bebida o la bebida estaba adulterada o me crucé la verdad es que no sé el punto es que yo estaba en mi peda estaba pues bien estaba tranquila y recuerdo estar súper borracha y estar sentada con esta persona en el piso no recuerdo a ver o sea no recuerdo de qué estábamos hablando simplemente estábamos en el piso y después tengo una laguna mental no recuerdo absolutamente nada 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 y después recuerdo estar en un cuarto teniendo relaciones con esta persona tengo otra laguna que no recuerdo y después otra vez recuerdo teniendo relaciones con esta persona todavía y la verdad es que esta historia que voy a contar ahorita esta pequeña micro historia es algo que después de ese momento conté como de broma como de chiste y todo pero la cuento para que entiendan la magnitud de la embriaguez que yo tenía y la siguiente como flashback que tengo de ese momento es yo teniendo relaciones con esta persona y de repente en lo ebria que estaba que no tenía coordinación entre mis brazos y mis piernas y mi cuerpo en general me acuerdo que me estampé en la pared de cara y me pegué en la nariz y empecé a sangrar a sangrar a sangrar a sangrar esta persona se asustó agarró su camisa me la dio me limpié y para que entiendan el nivel de embriaguez que yo tenía no me dolió no sentía dolor no tenía ninguna sensación lo único que recuerdo ahorita es yo sentada limpiándome la sangre toda llena de sangre y esta persona limpiándome y ayudándome a limpiar y de repente recuerdo estar bajando las escaleras y contándoles a mis amigos que me había estrellado en la pared y limpiándome y de repente otra vez viene otra laguna mental no recuerdo qué pasa y después me recuerdo me veo a mí misma vomitando vomitando a mares así literalmente vomitando muchísimo muchísimo en la cochera de esta casa y otra vez otra laguna gigante gigante y lo siguiente que recuerdo es llegar a mi casa con varios de mis tíos que estaban en ese momento en mi casa saludarlos subirme a mi cuarto y luego viene otra laguna gigante cuento de estas lagunas porque jamás me he vuelto a pasar ni en mis peores pedas después de esa y me acuerdo que llegué a mi cuarto no sé no tengo la menor idea de cómo me vestí de cómo descendí mi cama no recuerdo absolutamente nada sólo lo siguiente que tengo en mi mente es despertarme a las dos tres de la mañana de la nada como si me hubieran dado como si me hubieran prendido el switch literalmente de estar dormida y despertarme y decir qué pasó qué pasó ayer no me acuerdo no sé qué está pasando asustada por no saber qué había pasado y después hablé con esta persona me contó lo que había sucedido hablé con mis amigos con todos todo el mundo me lo confirmó que habíamos tenido relaciones y la verdad es que yo en ese momento con el contexto y con la situación que yo estaba viviendo de mi duelo amoroso y de todo mi proceso emocional que estaba viviendo yo lo tomé como bueno no pasa nada uno puede tener relaciones con la primera persona que se encuentre no pasa nada lo feo o lo complicado a lo que me empezó a dar chacha en el cerebro fue que me volvió a suceder me volvió a suceder con esta misma persona en otra fiesta fue tiempo después de que pasó esto a los seis meses cuando yo ya estaba en la universidad más o menos fui a otra fiesta y en esta fiesta me volvió a suceder lo mismo me estaba poniendo muy borracha estaba tranquila estaba bien y de repente no recuerdo nada tengo lagunas gigantes y las cosas que recuerdo son estar en un motel con esta persona teniendo relaciones otra vez y no sé cómo llegué a mi casa no sé cómo no tengo memoria de absolutamente nada y quiero señalar y quiero mencionar que esto no me ha pasado con nadie más solo con esta persona únicamente y nunca me ha pasado igual o sea esas dos ocasiones fue igualito que tengo lagunas gigantes no recuerdo absolutamente nada de la nada me puse mal 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 de peda y igual me despertaba a las dos tres de la mañana como si me hubieran prendido el switch con la cabeza llena de pensamientos de no saber qué pasó qué fue lo que sucedió preguntando diciendo qué pasó o que alguien me explicara qué era lo que había pasado y les digo yo esto todavía no lo he procesado bien no lo he hablado pero yo lo había tomado como que simplemente había tenido relaciones y que yo por estar borracha por estar peda pues me lo había buscado o que a lo mejor yo súper borracha le había dicho que sí y no me acuerdo pero últimamente en mi cambio de pensamientos y en empezar a asimilar las cosas me he dado cuenta que una persona hombre o mujer que no esté en sus cinco sentidos por más que te diga que sí tú no tienes el derecho de hacer las cosas que en mi caso se hicieron hay gente que pues menciona que esto fue una violación a mí la verdad es que esa palabra se me hace muy fuerte y no lo quiero llamar de esa manera porque siento que es darle un peso muy muy grande y simplemente yo lo dejo como que fue una situación en mi embriaguez y ya esta historia la verdad es que muy pocas personas la saben incluso ni mi familia sabe de esta situación y posiblemente se estén enterando en este momento y me va a doler muchísimo que se enteren de esta manera pero es que aquí es cuando me encantaría que muchas personas entendieran el por qué es tan importante el por qué debemos de cambiar nuestros pensamientos de entender por qué es tan importante este movimiento les digo yo esta esta situación con esta última persona no lo había normalizado no no había no había querido darle la importancia que tenía porque pues yo decía no pasa nada yo me lo busqué yo estaba borracha nadie va a poder defenderme nadie va a poder creerme porque todo mundo me va a decir que yo estaba borracha pero hasta apenas el año pasado que estuve yendo con el psicólogo hasta apenas hace unos meses que salió un video viral de Nat Campos entendí que es muy importante analizar qué cosas tenemos normalizadas analizar por qué nos sentimos tan culpables yo me siento sumamente culpable hasta la fecha yo cada que cuento esta historia me da miedo contarla porque siento que me van a juzgar que van a decir que pues para qué me pongo peda me da miedo incluso hablarlo con las personas que estuvieron en ese momento porque me van a tachar de loca porque siento que no van a entender ni sentir ni emoción ni nada y bueno estas fueron las dos historias más grandes que me marcaron a mí y la otra no es como tal una historia sino que quiero contarles de cómo he aprendido que hay muchísimos pensamientos hay muchísimas veces que uno hace las cosas sin pensar en si son correctas o no y esta historia o estas situaciones que quiero contarles a continuación les digo no son para culpar a nadie ni quiero meter tanto detalle pero sé que en mi canal hay muchas personas de la edad de 17 a 21 años y bueno yo les quiero platicar mi situación mi contexto yo era una persona que no creía en el feminismo que pese a todo lo que había pasado anteriormente yo les llamaba feminazis yo pues simplemente decía que esas no eran formas que no no se debía de hacer eso que no estaba bien que estaban locas yo las juzgaba y las juzgaba y juzgaba ese movimiento como todas las personas y en ese tiempo a la edad de los 16 años yo tenía una pareja que él también hacía muchos comentarios de ese tipo y realmente espero que esta persona si está viendo mi video porque creo que si lo va a estar viendo haya aprendido y haya crecido y haya entendido de sus errores pero con esta pareja yo viví muchas situaciones de machismo viví muchas situaciones pues raras y dentro de las que me gustaría hablar en este en este tema es que con esta persona me llegó a pasar muchas veces en el tema sexual que esta persona muchas veces no entendía lo que era el no o el no quiero y yo lo pongo mucho en comparativa con relaciones que he tenido posterior a esta persona y entiendo lo importante que es hablar de este tema porque mucha gente piensa cuando hay abuso cuando hay maltrato o cuando hay este tipo de situaciones uno piensa en un familiar en un amigo en un desconocido pero nadie habla o nadie se pone a pensar de lo que es este tipo de situaciones en una pareja y yo con esta persona nunca hubo violación pero muchas veces me sucedió que yo le decía no quiero hoy no tengo ganas hoy simplemente no quiero y esta persona me manipulaba psicológicamente me hacía cambiar de parecer hubo muchos momentos muchas ocasiones en las que yo acepté por no tener un problema con esta persona por no enojarme con esta persona por no discutir hubo muchas veces en las que esta persona mencionaba mucho la frase tú no quieres pero yo sí por qué a mí no me das esa oportunidad y yo menciono lo de la edad de mis suscriptores porque yo en esa edad era mi primer novio y era mi primera vez con una pareja sexual y yo lo dejaba como pues es que tiene razón no es justo no sé en fin yo simplemente quiero mencionarles que no hay que normalizar las cosas cuando una mujer un hombre cualquier persona te dice no por más ganas que tú tengas por más que quieras hacerlo por más que quieras experimentarlo o por más que creas que no vas a tener otra oportunidad con esta persona o lo que sea no tienes el derecho si esta persona está inconsciente si esta persona no está en sus cinco sentidos si esta persona está excesivamente ebria si esta persona ya te dijo que no si esta persona te dice que no quiere que no tiene ganas no la manipules no tomes su cuerpo no te sientas con la autoridad de poder hacerlo porque no está bien está mal y créanme que este video me está costando muchísimo trabajo hacerlo muchísimo muchísimo y editarlo todavía siento que va a ser el triple de de difícil pero de verdad espero que esto le sirva a alguien mi proceso en este camino mi proceso en en esta parte de 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 construirme de cambiar mi mentalidad de dejar de normalizar todas esas cosas ha sido muy largo no es como que yo el año pasado empecé con esta mentalidad yo llevo años pensando en esto cambiándolo tratando de analizar las cosas de ver por qué es tan importante el psicólogo ha tenido mucho que ver ir a terapia créanme que me ha ayudado muchísimo pero no ha sido fácil no es fácil y si tú eres mujer y estás pasando o pasaste por alguna situación de este tipo quiero decirte que yo te creo que yo estoy contigo que yo te apoyo y que yo estoy para ti de verdad si tú en algún punto de tu vida viviste una experiencia de ese tipo no te sientas sola yo sí te creo sea cual sea la historia te creo y si eres hombre y estás viendo este video te pido por favor que analices qué cosas son machistas qué actitudes qué pensamientos qué frases tienes en tu día a día que son machistas y elimínalas de verdad espero que este video a alguien le sirva que le haga cambiar un poquito el chip que entienda que todas hemos pasado por alguna situación quizá no tan grave quizá no tan grande pero todas hemos pasado por algo todas vivimos acoso todas vivimos desigualdad todas vivimos alguna situación de las que salen en redes sociales todas absolutamente todas vivimos con miedo por dejar de sentir miedo por dejar de sentir culpa por todas las que ya desaparecieron espero de verdad que esto le sirva a alguien y pues yo hasta aquí me despido muchas gracias por ver este video